A todos los señores abogados y abogadas que durante el desarrollo del curso mantengan apagados sus teléfonos celulares. Muchas gracias. Arribamos a la séptima sesión dentro del marco del diplomado especializado en Derecho Profesional General. El día de hoy se debe tratar el tema, la actividad probatoria en el nuevo Código Procesal Penal. Para ello está un distinguido magistrado, él es fiscal superior, coordinador de la Fiscalía Anticorrupción del Callao y especialista en el nuevo Código Procesal Penal. Es autor de libros y artículos en Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y técnicas en litigación oral. Nos es sumamente grato, a nombre del Colegio de Rueda de Lima, saludar la presencia y anunciar la palabra del señor doctor Frank Almanza Altamirano, a quien decidimos con un fuerte aplauso. Bien, doctor, muy buenas tardes. Debo empezar agradeciendo al Colegio de Abogados de Lima por la oportunidad que me da de dirigirme a ustedes, a mis colegas, para poder compartir, conversar, discutir algunos aspectos relacionados con un tema que para mí es el tema más polémico, si se quiere, más controvertido, controversial del nuevo Código Procesal Penal. Bueno, ¿cuál es la actividad probatoria? La prueba en el nuevo Código Procesal Penal. ¿De acuerdo? Y de este tema vamos a hablar. Veo caras conocidas de algunos de nuestros alumnos en otros cursos que seguramente dirán, Almanza viene de nuevo con el mismo rollo. Bueno, voy a tratar de que eso no sea así y que hoy día conversemos seguramente de algunos puntos que puede que sean utilidad. Sin más preámbulos, damos inicio al tema. Se dice que el proceso penal es como el amor. ¿Por qué? Porque todo se prueba. ¿O no? Depende. Si no pruebas, no ganas. Estamos en el marco del nuevo Código Procesal Penal y en el marco del nuevo Código Procesal Penal es imperativo que existan teorías del caso. Es imperativo que existan historias que le cuenten los litigantes al juez. El nuevo Código Procesal Penal no es otra cosa que un ejercicio dialéctico, que un ejercicio de competencia de dos teorías del caso. La teoría del caso de la Fiscalía versus la teoría del caso de la defensa. En algunos casos, la defensa puede, por razones estratégicas, no tener teoría del caso. A la defensa se le perdona eso, que no tenga una teoría del caso. Puede que no tenga. Imaginémonos que estamos ante una defensa negativa, en el supuesto de que sea una defensa negativa, la defensa no tiene teoría del caso. Pero si la defensa opta por hacer defensa positiva, ergo, tiene una teoría, tiene una versión, tiene una historia de lo que ha ocurrido, la defensa tiene teoría del caso. Y si la defensa tiene teoría del caso, tiene que aprobar. ¿De acuerdo? La defensa puede que en el proceso no pruebe. Quien tiene que aprobar en el proceso es el Fiscal, ¿cierto? Porque sin acusación no hay proceso. Sin acusación no hay juicio. Entonces, ¿quién tiene la necesidad de aprobar en el proceso? El Fiscal. Sin embargo, si la defensa opta por una defensa positiva, quiere decir que la defensa también tiene su versión, también tiene su historia de lo que ocurrió. Si la defensa tiene teoría del caso, la defensa también necesita aprobar. El primer concepto que tenemos que manejar en temas de prueba, en temas de prueba es, ¿qué se prueba? ¿Qué es objeto de prueba? ¿Qué es lo que vamos a probar en el proceso penal? Es lo primero que tenemos que manejar. ¿Qué se prueba en el proceso penal? Alguien dice, se prueban los hechos. Otras personas dicen, se prueban las cosas. Se prueban las personas. Yo digo que no. Yo digo que lo que se prueba son las afirmaciones que se hacen. Lo que se dice es lo que se prueba. Lo que se afirma es lo que se prueba. Yo tengo en mis manos agua. Y estoy bebiendo agua. Acabo de hacer una afirmación yo sobre lo que tengo en mis manos. ¿Y qué estoy diciendo? Que tengo en mis manos agua. Pregunto. ¿Es una afirmación o no? ¿Quién la está realizando? Yo estoy haciendo la afirmación. ¿Quién tiene que probarla? Yo. Primer concepto en el proceso penal. Las partes tienen la obligación de probar los hechos que alegan. Si el fiscal alega, el fiscal prueba. Si la defensa alega, la defensa prueba. ¿Y qué cosa de prueba? Lo que se dice. Lo que se afirma. Lo que se alega. A este respecto, me voy a detener por lo menos 10 minutos discutiendo este tema. Se ha dicho mucho de que el cambio normativo de un modelo inquisitivo por un modelo acusatorio trae distintos cambios culturales, legislativos, en roles, en funciones y todo lo demás. ¿Cierto? Con un nuevo código penal tenemos un modelo acusatorio. ¿Qué quiere decir? Que el que acusa, no sentencia. El que investiga, no sentencia. Y tiene que haber una dialéctica. Por eso se dice que es un método. El empleado por el nuevo código penal es un método falsacionista. Que reemplaza al método tautológico que tenía el modelo inquisitivo. El modelo inquisitivo tenía un método tautológico. ¿Qué quiere decir? Encuentro la verdad en el proceso. Pero partiendo de la verdad. ¿Y qué hago en el proceso? Confirmo mi verdad de inicio. Método tautológico. Método inquisitivo. En el método inquisitivo se parte de algo. Se parte de una verdad. ¿La verdad de quién? La verdad del inquisidor. En el modelo inquisitivo se parte de una verdad. ¿El punto de partida cuál es? La verdad. ¿De quién? Del inquisidor. ¿Quién es el inquisidor? El que va a investigar. En el inquisitivo de hace 400 años aproximadamente, de hace 500 años del inquisitivo, 400 años más salvaje, el inquisitivo de la sondalía, el de la santa inquisición. En el inquisitivo, ¿qué verdad era la que se partía de inicio? La verdad del inquisidor. Bueno, hoy día, el método cuando se maneja en el truco del modelo inquisitivo sigue siendo el mismo. ¿Pero qué hace parte de qué verdad? De la verdad del juez, cuando dicta el auto de la instrucción. ¿Y qué se hace en el proceso? Una serie de actos, uno detrás del otro, destinados a qué? A confirmar esa verdad de inicio. En la santa inquisición, ¿cómo era? ¿A alguien le imputan algo? ¿Esa imputación la cree el inquisidor? Y se inicia el proceso inquisitivo. ¿Y qué se hace? Se somete a torturas, a vejámenes, al procesado. ¿Para qué? Para que confiese. ¿Y qué cosa confirma esa verdad inicial? La confesión. Hoy día, el inquisitivo es exactamente igual. Se mantiene exactamente el mismo método. Lo único, se vuelve más humano. En el inquisitivo de estos tiempos, también se parte de una verdad. ¿La verdad de quién? De los juez. Cuando dicta el auto de la instrucción. ¿Y qué se hace en el resto del proceso? ¿Qué se hace? Una serie de actos destinados a arrinconar al procesado para que el procesado termine confesando. Doctor, pero hoy día ya no se tortura. Por eso digo, se ha vuelto más humano. Hoy día ya no utilizamos el potro. Ya no utilizamos las pozas con agua. Ya no azotamos a la gente. Sin embargo, el método es el mismo. Parto de una verdad y busco en el proceso que confirmarla. Doctor, usted se está olvidando del proceso ordinario. En el proceso ordinario hay un juicio oral, doctor. Para que usted sepa. Doctor, en el juicio oral el método es el mismo. Eso parece una yunza. Ahí. El examen del procesado. ¿Quién empieza a examinarlo? El fiscal. ¿Quién examina después? Los jueces. Después el actor civil. Todos. ¿Para qué? ¿Para qué entren contradicciones o no? Y arrancarse ¿qué cosa? La verdad. La confesión. El método es el mismo. Se parte de la verdad. Y buscamos hacer todo para que confiese. Ese método inquisitivo se está dejando de lado. Y hoy día estamos entrando en un método acusatorio. Y en un método acusatorio las cosas hacen distintas. Primero, ya no hay una verdad de inicio. Por eso se dice que el método acusatorio es un método falsacionista. ¿Por qué? Porque nada es verdad. Todo se cree falso. Todo se reputa falso. Desde el inicio todo es falso. Doctor, ¿y cuándo se vuelve verdadero? Cuando pasa el contradictorio. Cuando se discute. Cuando se hace un ejercicio dialéctico. Cuando se debate. Allí surge la verdad. Y solo hay una verdad. ¿Cuándo? Cuando se hace el juicio. Y en el juicio hay un contradictorio. Ese contradictorio alcanza la verdad. ¿Me permiten quitarme el saco? De lo contrario, esto más va a parecer un sauna. Gracias. Entonces, doctores. Entonces, doctores. Si hemos dicho que tenemos hoy día un método acusatorio. Que utiliza el falsacionismo. Que es que todo se reputa falso. Y lo único que lo vuelve verdadero. ¿Qué cosa es? El debate contradictorio. Lo que hace el fiscal. Lo que dice el fiscal. ¿Qué cosa es? Una tesis. ¿O no? Doctor, cuando el fiscal investiga. Y el puta. Tu tesis. Cuando el fiscal acusa. Su tesis. Es su tesis. ¿Es verdadera? No. Es su tesis. Es la tesis del fiscal. Su historia. Su teoría. ¿Y la defensa? ¿La defensa tiene otra tesis? Sí, seguro. Pero también es su tesis. ¿Alguna de las dos tesis vale más que la otra? ¿La del fiscal que la de la defensa? No. ¿Valen igual o no? Los dos valen igual. A mis colegas fiscales. A veces. No a todos. A algunos. Les duele mucho cuando yo digo eso. Cuando yo les digo. Cholo. A partir de ahora tú eres parte. No. Magistrado. Parte. ¿Entienden? Parte. ¿Y qué es parte? ¿Qué es parte? ¿Parte es parte o no? Parte es parte. Y parte significa. Que eres al igual que la. Defensa. ¿Y qué haces? Te enfrentas con igualdad de. Arras. ¿Y qué cosas buscan ambas partes? Convencer al juez. ¿Y cómo lo convencen al juez? ¿A través de qué? A través del contradictorio. La contradicción. La adversariedad como método. El debate. La dialéctica. La tesis. Antítesis. Y síntesis. Punto. Como introducción. Hasta ahí como introducción. Una vez que nos hemos ubicado en el modelo acusatorio. Una vez que ya tenemos claro cómo maneja, cómo se funciona el tema acusatorio. Ya tenemos claro cómo funciona el modelo acusatorio. Yo les pregunto. ¿Hay distintas verdades? Yo escucho a los entendidos. A los que saben mucho. Yo les escucho decir. A los que saben. Yo siempre aprendo de los que saben. En este caso no. Pero a los que saben yo les escucho decir. Verdad procesal. Verdad formal. Verdad jurídicamente objetiva. Verdad histórica. Verdad material. Verdad material. Y dicen. Con el inquilinitivo. Se buscaba la verdad real. La verdad histórica. La verdad material. Con el acusatorio. Nos conformamos con la verdad procesal. Nos conformamos con la verdad formal. Con la verdad jurídicamente objetiva. Yo no creo eso. Yo creo que en todo proceso siempre se busca la verdad. ¿Qué verdad? La única. ¿Cuál es la única verdad? La única verdad. Si yo digo. Yo soy un ave. ¿Estoy haciendo una afirmación o no? ¿Sobre qué estoy haciendo una afirmación? Sobre lo que yo soy. Sobre mi esencia. Yo digo. Yo soy un ave. Estoy haciendo una afirmación. Yo soy un ave. ¿Esa afirmación es verdadera o es falsa? Es falsa. ¿Por qué? Porque no corresponde con qué. Con la realidad. Entonces la verdad ¿cuál es? La única. La verdad correspondencia. Algo es verdad cuando corresponde con la realidad. Algo es falso cuando no corresponde con la realidad. Y en ese contexto, doctores, en ese contexto, tanto el sistema inquisitivo como en el sistema acusatorio, se busca la verdad. ¿Cuál? La única. Doctor, ¿qué cosa cambia entonces? El método de llegar a la verdad en ambos modelos, en el inquisitivo y en el acusatorio, queremos llegar a la verdad. En ambos. Entonces, ¿qué es el método salvaje, con un método salvaje, con un método que afecta derechos fundamentales, con un efecto impresentable hoy día en el mundo. Porque hoy día en el mundo democrático, ya está proscrita la tortura, ya está proscrita la forma secreta de llevar a cabo los procesos, ya está proscrita la forma escrita, ya está proscrito que el mismo que investigue, sentencie. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el inquisitivo y el acusatorio? El método para llegar a la verdad. ¿Ambos queremos llegar a la verdad? Sí. ¿Pero en qué nos diferenciamos? En el método. Mientras que en el modelo inquisitivo, llegamos a la verdad a cualquier precio, afectando, sacrificando, vulnerando, atrastando, en el método acusatorio, ¿cómo llegamos a la verdad? Investigando. ¿Qué más? Confrontando. ¿Qué más? Debatiendo. ¿Qué más? Disputiendo. Haciendo dialéctica. Método tautológico versus método científico. ¿Esta es la diferencia? El método. Pero con ambos métodos, ¿a qué queremos llegar? A la verdad. ¿A qué verdad? A lo única. A la verdad que Aristóteles nos enseñó una vez. La verdad aristotética. La verdad correspondencia. Algo es verdad cuando corresponde con la realidad. Algo no es verdad cuando no corresponde con la realidad. Punto. Entonces, ya hemos respondido a la primera pregunta de la tarde. ¿Qué se prueba? ¿Y qué se prueba? ¿Y qué se prueba? Las afirmaciones que se hacen de cosas, de personas o hechos. Eso se prueba. ¿Quién prueba? ¿Quién la prueba? El que hace las afirmaciones. El que hace las afirmaciones tiene la carga de la prueba. La tercera pregunta de la noche. ¿Para qué se prueba? Ya sabemos qué se prueba. Ya sabemos quién debe probar. Nos falta responder. Nos falta responder. ¿Para qué se prueba? ¿Para qué probamos? Para llegar a la verdad. Eso queremos. Eso queremos. Llegar a la verdad queremos. ¿Estaremos seguros de que hemos llegado a la verdad? No. Si hemos llegado a la verdad o no. Nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos. Ese secreto me lo llevaré a la tumba. Doctores. ¿Ustedes creen que llegamos a la verdad en el mundo? ¿La verdad? Mi amor, te quiero mucho. Estoy profundamente enamorada de ti. Sin ti me muero. ¿Eso me estás diciendo o no? ¿Será la verdad? ¿Corresponderá con la realidad? Nunca lo sabremos. Ese secreto mi pareja se la llevará. ¿Se lo llevará? A la tumba. Me voy a morir sin saberlo. Pero me ha dicho. Me ha dado la prueba de amor. Así y todo. Me ha sido bien. Así y todo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso digo. Para eso no se prueba. Porque esto de la verdad. A eso quiero llegar. ¿Llegaré? No lo creo. Entonces, ¿con qué me conformo? Con causar en el juez convicción. Con que el juez se convenza. Con que el juez crea mi historia. Si el juez cree mi historia. Más allá de toda duda razonable. Si el juez se compra mi cuento. Si el juez se compra mi rollo. Si el juez se compra mi versión. ¿Se acabó? ¿Se acabó? Doctor, ya después condenó. Mandó a la cárcel y en la cárcel se murió. ¿Ese no me guía? No lo sé. Dios quiera que lo sea. ¿O no? De lo contrario, ya hemos mandado a un inocente a la cárcel o no. Doctor, entonces me quedo con el método inquisitivo. Me quedo con ese método. Porque ese método sí me garantiza la verdad. Peor. Peor. Si con el método acusatorio hay un margen de error de 0.10% o 1%, con el método inquisitivo el margen de error es menor o mayor. Mayor. Si alguien lo torturan, si alguien lo presionan, si alguien no tiene derechos, si alguien no se defiende, si alguien lo corralan, ¿lo que va a confesar? ¿Va a ser la verdad real? Eso nos han hecho creer. Ese cuento nos lo han vendido. Pero hoy día, ya no lo asimilamos, sí o no. Entonces, está claro. Para mí está claro. ¿Qué se prueba? ¿Quién prueba? ¿Para qué se prueba? ¿De acuerdo? Falta completar dos conceptos más y me voy. ¿Con qué se prueba? ¿Con qué se prueba, doctores? ¿Con qué se prueba? Con las pruebas, con las pruebas. ¿Con qué se prueba? Se prueba con las fuentes de prueba. Las fuentes de prueba es lo que sirve para probar. ¿De acuerdo? Se prueba con las fuentes de prueba. Con las fuentes de prueba probamos. Doctor, ¿y cuáles son las fuentes de prueba? Las fuentes de prueba es como su mismo nombre lo indica. Fuentes. ¿Qué cosa es la fuente? ¿De dónde emana o no? ¿De dónde surge? ¿De dónde fluye? ¿Y de dónde fluye la prueba? ¿De dónde fluye? De las fuentes de prueba. ¿Y qué son las fuentes de prueba? Fuentes de información. De ahí, con eso se prueba. Con las fuentes de información. Con eso se prueba, doctores. Con las fuentes de información. ¿Y cuáles son las fuentes de información? Las fuentes de información son... Cuatro. Yo no conozco ninguna otra fuente, salvo que alguien hoy día me diga, esta más, y agrego a mi lista. Y a partir de mañana empiezo a comentar cinco. Hasta hoy día, solamente yo puedo comentar cuatro fuentes de prueba. Cuatro fuentes de información. Si ustedes hoy día me agregan una más, a partir de mañana, en la universidad donde yo dicto, voy a empezar a contar cinco. Hasta hoy día yo cuento cuatro. ¿Y cuáles son las fuentes de información? Testigos, peritos, objetos y documentos. No hay más. Cuatro fuentes de información. Peritos, testigos, objetos y documentos. De los cuatro, ¿cuál es la fuente más importante? ¿Cuál es la mejor de todas? Con el nuevo modelo. Con el sistema acusatorio. ¿Cuál es la mejor fuente de las cuatro? Los testigos. Obviamente los testigos. ¿Por qué? Porque los testigos tienen una virtud. ¿Por qué los testigos son la mejor fuente hoy día y en el inquisitivo eran las peores fuentes? En el inquisitivo, la defensa traía diez testigos y la fiscalía quince o no. ¿Y eran testigos? ¿Quién trae más? Con el acusatorio el testigo es más importante. ¿Por qué? Porque el testigo solo sirve como testigo cuando declara en el juicio. Ante el juez. Inmediación, publicidad, contradicción. Ahí solo sirve el testigo, doctor. Y lo que había antes, eso es prueba de referencia. Eso es a nivel preliminar. Eso es lo que se hizo ante el fiscal. Eso es lo que se hizo ante la policía, doctor. ¿Y lo que se hizo ante el fiscal no vale? Para sentenciar, no. Para otras cosas, sí. Para sentenciar, no. ¿Y por qué no vale para sentenciar? Porque el fiscal es parte. Con esa lógica, el testigo que declaró ante la defensa también podría venir y ser prueba o no. ¿Cierto? Porque el fiscal es parte. ¿Parte de quién? Parte, pues. Parte de la sociedad. Parte acusadora. Parte que tiene el ejercicio público de la acción penal. Pero parte al fin y al cabo. Parte. Parte. ¿De acuerdo? Entonces, el testigo hoy día es lo más importante. ¿Por qué? Porque hoy día el testigo, uno, es más que suficiente para que te condenen. En el modelo acusatorio, un testigo contundente. La sola sindicación no es mérito. Eso es inquisitivo. La declaración testimonial tiene que estar corroborada con otro elemento de convicción. Inquisitivo. Hoy día, un testigo viene al juicio. Dice su información. Da su información. La otra parte tiene derecho a qué? ¿Qué? A confrontarlo. A contradecir. A discutir. A debatir. Digo, la otra parte no lo hace. ¿Quién calla? Otorga. Otorga. Su declaración se adjudica. No hay más. Queda. Doctor. ¿Y si la otra parte lo contradice? Si lo contradice y el testigo se defiende bien. El testigo sale bien librado. El testigo no es menos cabado en el valor propósito de su testimonio. ¿Qué queda? ¿Qué queda? Se adjudica. Se acabó. Y con eso se condena. Punto. ¿De acuerdo? Entonces el testigo hoy día es lo más importante. ¿Y los testigos de cuántas clases son con el nuevo código? De tres clases. Testigo directo, testigo indirecto y testigo referencial. ¿O de oídas? ¿Se entiende esta diferencia? Directo, indirecto y referencial. ¿Quién es un testigo directo? Me acaban de traer café. ¿Lo ven? ¿Cierto? Voy a tomar. ¿Me disculpan? ¿Tomo mi café? Dos segundos más y muero. Me han puesto cianuro. ¿Ustedes en qué se han convertido? ¿De qué? ¿De qué? Eso tenemos que preguntarnos. ¿Testigos de qué? Ustedes son testigos de que tomé el café. Y después de que tomé el café me caí. De esos son testigos. Punto. Otros testigos serán de quién me trajo el café. ¿De quién lo mandó? ¿De por cuántas manos pasó? Otro testigo será de cuál fue la causa de mi muerte. Será el perito. ¿De acuerdo? Por eso yo digo ¿De qué? Entonces ustedes, si yo en este momento tomo el café y me caigo muerto son testigos directos ¿De qué? De que tomé el café y me caí al piso. De esos son testigos directos. De pronto, el mozo que me trajo el café sale corriendo como alma como alma que lleva el diablo y la coordinadora del curso la doctora la doctora Magallanes lo ve en el pasadillo corriendo como alma que lleva el diablo. ¿Ella es testigo o no? ¿De qué? De la huida. Es directo de la huida pero ella es testigo indirecto de la muerte. Es indirecto de la muerte y directo de la huida. En este curso se han matriculado mil quinientos abogados. Han venido hoy día más que ciento y pico. El resto que no ha venido se va a comunicar con ustedes por teléfono o al celular y ustedes le van a decir oye no sabes almanza ayer estaba hablando piedras pero felizmente le trajeron algo y lo mataron. Ese que escuchó la comunicación ¿en qué se convirtió? Testigo referente también conocido como testigo de oídas. En el nuevo código progresal penal el testigo de oídas referencial ese chismoso no va salvo de manera excepcional ese testigo referencial es un testigo impertinente ¿quién es pertinente? El directo ¿quién es pertinente? El indirecto ¿y qué es el que oídas el referencial? Es un testigo impertinente doctor ¿y cuándo se vuelve pertinente el referencial según el nuevo código progresal penal? Cuando el directo se ha muerto cuando el directo no está cuando el directo fuera del país está entonces el referencial ¿cómo entra? de manera excepción solo cuando el directo no puede ir yo cuento siempre una anécdota que me pasó me tocó llegar a un grifo a surtir combustible ¿y saben cuándo me tocó llegar al grifo a surtir combustible? momentos después de que habían asaltado el grifo y habían disparado al grifero y encontré al grifero tirado en el piso yo siempre lo cuento porque esa experiencia se me quedó embargada y le dije al grifero ¿qué te pasó? volteó y estaba con el pecho ensangrentado le habían disparado y me dijo fueron los de Oquendo el Ali y el Pedro lo conocían y por eso lo mataron y luego de ello ¿en qué me convertí yo? ¿en testigo? ¿indirecto? ¿de qué? de que se murió en mis manos ¿pero yo fui testigo del robo? ¿directo? tampoco indirecto ¿yo fui testigo referencial ¿de qué? del robo ¿por qué fui testigo referencial? ¿por qué este tipo me contó o no? por eso es que yo fui testigo referencial y cuando yo fui testigo referencial de ese hecho queridos colegas ¿en qué me volví cuando se murió el grifero? ¿en qué me volví yo? ¿con la muerte ¿en qué me convertí? ¿en pertinente o no? yo sigo siendo referencial yo sigo siendo de oídas porque yo no vi el robo yo lo único que sé ¿qué cosa es? ¿lo que el grifero me dijo o no? yo era un testigo referencial impertinente si el grifero vivía si el grifero murió automáticamente me convirtió en testigo referencial pertinente ¿de acuerdo? grifero vivo yo que era referencial impertinente grifero muerto yo soy referencial pertinente digo mi testimonio será contundente fuerte débil será si me preguntan en el juicio ¿y en qué carro vinieron? eso no me contó ¿y con qué ropa estaban vestidas? eso no me contó ¿y qué armas tenían? eso no me contó ¿y qué se llevaron? tampoco me contó entonces el referencial aun cuando se vuelva pertinente ¿qué información tiene? ¿buena, mala o de pésima calidad? de baja calidad por lo tanto el referencial no es tan contundente como el directo ni como el indirecto el referencial aun cuando se vuelva pertinente nunca va a ser contundente porque su información no es de calidad su información hace agua en el contraexamen porque le pido más información y no la va a dar ¿por qué no la va a dar? porque no la tiene ¿de acuerdo? entonces esos son testigos con esos testigos ¿doctora? no, porque no encontraron a nadie con ese nombre y al final yo estoy seguro de que había sido alguien de allí pero seguramente se han puesto a buen recaudo ¿no? además yo me he negado a triplicar no es mentira aquí fui pero igual bueno, vamos directo directo directísimo inmejorable yo fiscal ¿quién es mi mejor testigo? el policía con el inquisitivo se llegaba al absurdo de que el policía no vaya a declarar con el modelo acusatorio el policía es el mejor testigo pregunto ¿quién mejor testigo que él? de cómo lo atraparon de cómo lo cogieron en flagrancia de lo que lo encontraron ¿quién mejor testigo que él? ¿el policía es un testigo inmejorable o no? inmejorable doctor ¿el fiscal puede ser testigo? sí pero ya no puede ser fiscal del caso doctor una pregunta el policía testigo diría que tiene la necesidad ¿a cuánto puede ser mandado un policía con mentiroso o a cuánto lo manda a la casa? ¡ah no! pero en el contraexamen el mentiroso no va a pasar el policía no va a dar su versión por escrito el policía el testigo sabe lo que va a hacer va a ir al juicio se va a sentar y se va a someter al contraexamen y cuando ustedes aprendan a hacer contraexámenes y cuando estemos capacitados en este país para hacer contraexámenes vamos a ver contraexámenes como se hacen en Puerto Rico como se hacen en Estados Unidos como ya se están haciendo en algunos casos en Chile y en Colombia en algunos casos y cuando se tiene buena técnica en contraexamen que es mi especialidad en proceso de aprendizaje que le estoy dedicando 14 cursos y todavía no aprendo a hacer contraexamen cuando sabes bien hacer contraexamen ¿sabes qué a mi querida otra? ese policía va a ir preso la mentira ¿sabes qué le va a pasar? se la van a descubrir y cuando se la descubran ¿sabes qué va a ocurrir? lo van a procesar por falso testimonio si es que es mentiroso antes ¿el testimonio pasaba o no? hoy día ya no pasa porque si haces el buen contraexamen no pasa créanme no pasa vamos continúo ¿qué otras cuentas de información tengo aparte de los testigos? los peritos los peritos no han cambiado los peritos siguen siendo la misma fuente de información ellos ¿qué cosas brindan? su información de ciencia su información de oficio su información de conocimiento eso brindan los peritos eso brindan los peritos ¿de acuerdo? ¿cuál es la diferencia con el nuevo código de los peritos? que los peritos ya no se limitan a hacer su informe el papelito que hacían con el viejo modelo llamado dictamen pericial con el nuevo modelo se hace así pero ya no vale ¿qué es lo que vale para sentenciar? que el perito concurra a la audiencia no doctor ni siquiera a ratificar la ratificación no existe con el nuevo código ¿saben a qué va el perito al juicio? a explicarle al juez esto no sirve va a explicarle al juez qué método empleó qué muestras tomó cómo realizó el procedimiento y a qué conclusiones llegó y se lo explica al juez y se somete a ese perito ¿a qué? al debate al contradic y ahí vale su declaración de perito ahí vale su información ya no hace un papel frío del cual hasta hay prudencia que dice no es necesario que se ratifique ¿cierto? con el nuevo código el perito tiene que ir al juicio salvo excepción que sea muerta que está fuera del país en ese caso ¿qué ocurre? se lee en el juicio su dictamen se lee en el juicio su peritaje como le llamamos pero ¿cuál es la regla con el nuevo código? que está en el código regla del código regla que está en el código ¿cuál es? perito informando al juez perito actuando con inmediación publicidad contradicción solo así lo que ha dicho el perito vale método acusatorio doctores tautológico tonto método acusatorio tautológico no falsación mixta ¿y cuándo es un método falsacionista? todo se supone falso ¿qué cosa lo vuelve verdadero? el contradictorio el juicio el debate antes de eso no va a ir nada ¿ok? ¿ya? yo tengo una pregunta que se va a decir si en este caso de los peritos tenemos que suponer que después hay más peritos que el perito eso ya no existe no, no existe evidentemente pero ¿cómo hacemos para que el perito se contenga a la persona y que el perito se acerque? quiere decir que nosotros debemos apostar también los peritos yo lo ya había un debate de peritos porque después el perito que puede ser en su materia experto pero no creo que sea experto por ejemplo en un perito de homicidio a ver, vamos cuando el perito vaya y expliquen si efectivamente fue con arma blanca fuera 30 metros o 2 metros o 5 metros y entonces tendrían que ver otros peritos que puedan de repente ayudar a clarificar la figura legal a ver, genial genial gracias por la intervención del autor vamos a aclarar dos cositas primero el perito que lleva el fiscal no es el perito oficial perito oficial reper con el nuevo código no existe ¿de acuerdo? en un modelo inquisitivo cuando el juez dirige la investigación hay perito oficial con el modelo acusatorio falsacionista que tenemos acá método falsacionista el perito que lleva la fiscalía es perito ¿de quién? no es la fiscalía el perito de él si la defensa lo cuestiona se hará contraexamen si la defensa lo quiere cuestionar más llevará a su propio perito si la defensa se allana no discutirá este punto discutirá otros no siempre voy a discutir la causa de la muerte de repente yo voy a discutir que él no disparó de repente yo voy a discutir no que murió no que lo mataron de repente yo voy a discutir que mi cliente está afuera del país entonces en esos supuestos ¿qué cosa hago? convención probatoria sobre hechos y cuando hago convención probatoria sobre hechos no discuto el peritaje en el juicio ¿qué discuto? los hechos que yo creo que no se han dado ¿de acuerdo? ok ¿cuál es la otra fuente de información? la otra fuente de información ¿van tres no? ¿van dos? ¿van testigos? ¿peritos? ¿objetos y documentos? muy bien estas PPT que están mirando ¿qué cosas son? ¿objetos o documentos? las PPT que están pasando ahí documentos muy bien este vaso con agua mentira en realidad pico ¿qué cosa es? objeto ¿esto es un objeto? objeto ¿esta botella qué es? objeto este papel escrito al que le han tomado un examen y le han puesto 0-3 ¡qué maldad! esto es maldad total ¿cómo le vamos a poner 0-3 a este ser humano? me han dado para que escriba algo y le han puesto 0-3 increíble se le había puesto 5 por lo menos ¿no? ¿esto qué cosa es? documentos ¿y en qué es la diferencia? la foto que yo les voy a tomar en este momento a todos ustedes ¿qué cosa es? documentos el vídeo del señor ¿qué cosa es? documentos el vídeo documentos la foto documentos el papel escrito documentos el PPT documentos la botella objeto el micrófono objeto el vaso objeto ¿y cuál es la diferencia entre uno cuatro y un documento? hay una diferencia ¿cuál es? hay más pero una diferencia me interesa ambos se parecen el objeto se parece al documento en que los dos contienen información ¿cierto? ¿el objeto contiene información o no? claro ¿qué contiene doctora? desde el año 1800 el señor Edmund Lockhart estableció su famosa teoría del intercambio y él decía cuando una persona entra en contacto con un objeto un objeto con otro objeto o una persona con otra persona ¿se produce qué cosa? intercambio ¿de qué? de características te dejo algo y me llevo algo si yo cogí este vaso ¿hubo un intercambio entre mi persona y el vaso o no? ¿qué le dejé al vaso? ¿y qué me llevé? restos del material que tenía restos del vidrio que tenía ¿había un intercambio o no? ¿personas no? objeto objeto con objeto mi pantalón en esa silla entraron en contacto ¿intercambiaron qué? mi pantalón le dejó la hermilla barata ¿y qué me llevé? intercambio intercambio el violador mete el pene en la vagina de la violada ¿intercambio o no? ¿persona cómo? persona ¿qué le dejó el violador? le pudo haber dejado semen le pudo haber dejado el vello público ¿y qué se llevó? su dignidad su virginidad se pudo haber llevado sangre se pudo haber llevado una vez les cuento que fuimos a cierto curso y cuando regresábamos ¿cuántos conocimientos me estoy trayendo? me decía un colega y yo le decía yo creo que otras cosas más mi querido amigo yo creo que otras cosas más pero las van a saber en unos meses ok ¿intercambio o no? me dejaron también su recuerda intercambio intercambio ok entonces los objetos dan información ¿los documentos dan información también o no? ambos dan información ¿y cuál es la diferencia doctores? me van a decir ustedes cuando se hace búsqueda de información se buscan evidencias para encontrar información hacer homologación hacer cotejo hacer compasión sí, claro pero ¿cuál es la diferencia? y si esto no entendemos con el nuevo código litigamos mal si esto no entendemos con el nuevo código no hacemos nada porque esta diferencia es fundamental para actuar prueba si no entiendo la diferencia entre un objeto y un documento estoy muerto en juicio muerto ¿cuál es la diferencia? el documento también mira los dos son físicos existen eso muy bien excelente doctor muy bien el objeto se auto explica o el documento el documento se auto explica el documento da la información por sí mismo el documento se auto explica el documento es auto explicativo doctor ejemplo yo le quiero sacar información a este papel ¿qué cosa hago? ¿lo leo o no? se auto explica se explica solo le quiero sacar la información al video ¿qué hago? lo veo le quiero sacar la información al audio del doctor que está grabando con su ¿qué hago? lo escucho la foto lo miro los documentos son auto explicativos los objetos no vaso ¿qué información tiene el cholo? ¿el vaso no habla o no? ¿la botella no habla? ¿el micro no habla? ¿quién le da la información? ¿cómo saco información entonces al objeto de un documento? ¿a través de quién? testigos y peritos solo saco información a los objetos y a los a los objetos con testigos y peritos ejemplo la información de que en este vaso están las huellas de franja almanza ¿quién me la va a dar? ¿quién la va a sacar? esa información ¿quién la tiene? ¿el vaso o no? ¿quién va a sacar la información? ¿quién le va a comunicar esa información al juez? el perito ¿de acuerdo? el perito y eso tenemos que internalizar bien ¿de acuerdo? a ver voy a contar un ejemplo absurdo un ejemplo que no pasa en Lima pero yo lo voy a contar igual imaginémonos que yo salga a las 2 de la mañana y me vaya caminando por la avenida de equipa con mi maletín en el hombro venga un asaltante y me lo quite imagínense pues imagínense que en el club pase eso imagínense imagínense ocurre o no mira el tipo me quita el maletín me lo arrancha me lo jala y se lo lleva yo jalo él jala yo jalo él jala y al final me quita el maletín pregunto mi maletín ¿es fuente de información o no? ¿o no? ¿tiene información o no? tiene información ese maletín y tiene mucha información ¿de acuerdo? ¿qué información tiene el maletín? primero en ese maletín están las huellas del que me lo quitó segundo ese maletín le pertenece a alguien a mí dos informaciones ya o no esa información tiene valor digo ese maletín contenía mis teléfonos celulares o no contenía mi dinero o no contenía mi ¿cómo se dice? ahora hay una mejor ¿cómo se llama? ah así es ahí está yo no tengo pero imagínense que tenga contenía eso o no ya está pregunto ¿esa información también vale o no? me acaban de arrancar y yo me pongo a gritar y están corriendo en la calle ¡rateo! policía viene el policía y me pregunta ¿qué ha pasado amigo? yo le digo mira ya esos dos que están corriendo con una bolsa de cuero en la mano me acaban de quitar mi maletín y ellos van y lo capturan digo ese maletín también tiene información ¿en poder de quién fue? encontrado ¿a quién se lo encontraron? pregunto toda esa información ¿cómo va a salir en el juicio? yo veo con terror que en absurdos de litigación oral del nuevo código a los participantes les enseñan así el objeto se incorpora a través de la exhibición y el reconocimiento correcto la exhibición y el reconocimiento está en el código regulado correcto la información así se obtiene correcto pero pregunto ¿a quién se le tiene que hacer la exhibición y el reconocimiento doctores? depende de qué cosa yo quiera probar si yo quiero demostrar que este maletín es de Frank Almanza ¿a quién le voy a preguntar? a Frank Almanza lo voy a llamar y le voy a preguntar y le voy a decir ¿señor reconoce esto? sí ¿qué cosa es? mi maletín ¿cómo está seguro? porque en este momento presento la factura doctor prueba sobre prueba ese estudio ¿no es? ¿podemos discutir medio hora sobre si eso tengo que ofrecer en la tapa intermedia o no? ¿de acuerdo? ok ¿cuánto vale este maletín? ¿quién lo tendrá que decir? ¿el perito de valorización o no? el perito de valorización ¿de quién estaban las huellas allí? ¿quién lo tendrá que decir? el perito de afilofópico ¿a quién tendrá que ir? ¿a quién le encontraron ese maletín? ¿quién tendrá que venir? el policía pregunto ¿cada uno viene para algo distinto o no? pero ¿qué es lo que se está haciendo hoy día cuando se enseña litigación con un nuevo código? se dice con el propietario ¿este es su maletín? sí lo reconoció y todavía hacen siete pasos es una maravilla lo que enseñan siete pasos primer paso para no ser sugestivo dicen los que saben para no ser sugestivo le pregunto ¿y qué tenía usted en su mano? un maletín describa el maletín era de cuero era marca acme era marrón tal, 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 tal cuando ya describió permiso al juez señor juez permiso para incorporar evidencia material objeto concedido paz contra otra parte derecho contra adicción luego lo traes y le dices ¿es esto lo que usted está hablando? sí mírelo bien sí ¿por qué está tan seguro? porque eso es lo que me quitaron ese día y se dieron todos los pasos descripción previa permiso al juez traslado a la otra parte exhibición reconocimiento e incorporación y el maletín ya quedó en el juez sí ya quedó en el juez pero para demostrar ¿qué? ¿que es mío o no? ese procedimiento tendrían que repetirlo con cada testigo o perito según lo que quieran demostrarnos no es que el maletín entró y ya quedó cada vez que tengan pertinencia conducente y utilidad perito nuevo testigo nuevo ¿qué se fue? ¿me permite el maletín? de nuevo ¿qué se fue? ¿me lo puede lo que está? de nuevo ¿qué se fue? ¿la un? por eso les digo hay que diferenciar bien objetos de documentos el documento es autoexplicativo por lo tanto lo puedo meter en el juicio vía oralización doctor exhibición y reconocimiento de documentos ¿no acaso no hay? ¿los documentos se exhiben y se reconocen? sí cuando son privados cuando hay desconfianza pero si el documento es público o es un documento privado con confianza ¿qué se hace? ¿cómo se incorpora el proceso en el documento? a través de una cosa que se llama la oralización se oraliza y ahí se somete al contradictorio ¿de acuerdo? ok miren ya tenemos hablando la hora entera que me han encargado de hablar ¿y saben qué? todavía no he dicho nada ¿qué cosa he hablado en esta hora que ya tengo con ustedes? ¿qué hablé? ¿qué se prueba? ¿quién prueba? ¿para qué se prueba? ¿con qué se prueba? ¿qué me falta hablar? ¿cómo se prueba? ¿y cómo se prueba? con los medios probatorios ¿y qué son los medios probatorios? los medios probatorios no son otra cosa que herramientas que instrumentos legales ¿qué sirven para qué? para que las fuentes sean llevadas ante el juez ¿cómo llevo ante el juez un documento? exhibición y reconocimiento ¿cómo llevo ante el juez un objeto? exhibición y reconocimiento ¿cómo llevo ante el juez un testigo? declaración testimonial ¿cómo llevo ante el juez un perito? examen pericial debate pericial ¿y qué son los medios probatorios doctores? herramientas instrumentos ¿qué sirven para qué? ¿para llevar al juicio qué cosa? las fuentes las fuentes de información yo las llevo al juicio a través de algo que se llama los medios probatorios ¿qué son los medios probatorios herramientas legales instrumentos legales para llevar las fuentes ante el juez? punto ¿de acuerdo? ok cuando hablamos de actos de investigación y cuando hablamos de actos de prueba y con esto termino ¿me ayuda con las menes? a ver pasa 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 a ver me voy a poner de pie a ver a ver vean doctores veamos siguiente 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 estas son las diapositivas del profesor del profesor Jiménez sigue 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 más 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 lo que pasa es que a esta hora si yo me pongo a leer diapositivas créanme que los matan si hay cuatro o cinco que ya han muerto imagínense si pongo a leer diapositivas mueren todos ¿cierto? vamos 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 eso ya lo saben vamos vamos ahí nomás esos son los medios probatorios ¿qué son? el nuevo código herramientas ¿qué son? instrumentos ¿para qué sirven esas herramientas instrumentos? para llevar las fuentes ¿a dónde? a la web doctor el procesado es fuente por supuesto ¿cómo declara? como testigo ¿y cuál es la herramienta para llevar su declaración? ahí está el testimonio la prueba pericial el careo la prueba documental el reconocimiento la exhibición etcétera sigue siguiente actos de investigación medios de pruebas y pruebas miren acá qué bonito miren acá el tipo con su lupa es el fiscal y la policía ¿qué está haciendo? buscando ¿qué está buscando? fuentes de información doctor el código no utiliza fuentes de información a mí me gusta por eso digo fuentes de información si quieren elementos de convicción ¿de acuerdo? ya si son felices con ese término elementos de convicción si son felices con otro término fuentes de información eso se busca y cuando se busca se encuentra y cuando se encuentra se le lleva ante el juez utilizando ¿qué? medios de prueba y cuando el juez los presencia y cuando esto se actúa frente al juez cuando ese medio se le presenta al juez ¿qué cosa hay? inmedia ¿qué es la inmediación? ¿el juez en contacto con qué? ¿con las partes? sí pero más importante ¿en la inmediación qué es más importante? ¿el juez en contacto con qué? con la fuente de información inmediación cuando hay inmediación que además el tema es público que además hay posibilidad de controvertido de contradecir eso recién se convierte en prueba entonces ¿cuándo hay prueba? cuando se llevó ante el juez cuando se llevó ante el juez ¿y el juez qué hizo? vio inmediación vio contradicción vio el debate y el juez ¿qué cosa obtuvo? convicción más allá de toda duda razonable siguiente por eso antes antes ¿se deja? por eso es que ¿qué es un acto de investigación? un acto de investigación es todo lo que tiene el fiscal antes de la etapa intermedia todo lo que tiene el fiscal en su etapa de investigación ¿cómo se llama? acto de investigación doctor entonces el acto de investigación no sirve si sirve claro que sirve el acto de investigación sirve pero la pregunta es ¿para qué sirve? sirve para dictar medidas de coerción uno sirve para preparar teorías del caso dos sirve para hacer terminaciones anticipadas tres sirve para hacer variaciones de medidas de coerción cuatro sino para resolver incidencias para hacer colaboración eficaz proceso inmediato acusación directa para todo sirve el acto de investigación sirve duro el acto de investigación sirve mucho pero hay una cosa para la que no sirve el acto de investigación ¿y para qué no sirve? no sirve para sentenciar porque solo se sentencia con prueba y la prueba ¿dónde se obtiene? en el juicio solo se sentencia con pruebas excepción prueba anticipada excepción prueba pre constituida esas dos excepciones para esta regla de que solo se sentencia con actos de prueba con prueba prueba anticipada no se puede llevar a un juicio enfermedad grave ¿qué se hace? ¿qué se hace en prueba anticipada? ¿una simulación de juicio o no? en la prueba anticipada se convoca a las partes hay inmediación hay publicidad hay contradicción y eso que no puede llegar al juicio ejemplo el testigo está con un cáncer terminal no va a llegar al juicio eso se anticipa por gravedad ¿de acuerdo? la prueba anticipada se da siempre que algo es impostergable cuando algo es impostergable prueba anticipada se actúa antes doctor ¿vale lo mismo? no vale lo mismo ¿saben por qué no vale lo mismo? ¿saben por qué no vale lo mismo? ¿por qué no vale lo mismo? a ver si se puede contradecir en la prueba anticipada se invita a la defensa todos van hay contraexamen hay todo hay debate pero ¿qué es lo malo que tiene la prueba anticipada? ¿cuál es su problema de la prueba anticipada? ¿cuál es su defecto doctor? ¿qué tiene de malo la prueba anticipada? tiene algo de malo ¿y saben qué? la prueba anticipada se actúa ante el juez de investigación preparatoria ¿y quién es el juez que sentencia? el juez de juzgamiento se actúa ante otro juez ¿y a mí qué me importa la inmediación con el juez de investigación? si no es él el que va a sentenciar ¿se da cuenta o no? tendrá inmediación pero con otro juez lo lindo sería que tenga inmediación ¿con qué juez? ¿con el que va a sentenciar o no? doctor ¿y por qué no se modifica el código y se hace así? porque no sabremos qué juez va a sentenciarnos es imposible sabernos no sabemos ante quién se va a tener que hacer ¿de acuerdo? y la prueba preconstituida es la otra excepción a esta regla ¿y cuándo hay prueba preconstituida? hay prueba preconstituida cuando no hay algo impostergable sino más bien hay algo irrepetible ejemplo un acto de investigación examen de control irrepetible doctor ¿por qué es irrepetible el examen de control? ¿saben por qué o no? un corrupto que se respeta un corrupto que es buen corrupto hoy día se llegó la municipalidad a su casa y la siguiente semana lo que quedaba ha hecho lo que ha querido en ese municipio ¿quién le cae? la Contraloría y la Contraloría le puede caer en una visita a un examen especial o no y esa sin avisos o no y le cae y le encuentran de todo o no ese status quo que se encontró en la visita inopinada ¿es irrepetible es irrepetible o no? es irrepetible doctor ¿y qué hace este corrupto que se respeta? ¿qué hace este corrupto buen corrupto que hace? ¿qué hace? al día siguiente de que se ha ido a Contraloría elimina todo o no desaparece todo anula documentación se incendia a la municipalidad ¿ha pasado o no? por eso es prueba preconstituida pues doctor tiene que haber peritaje eso de Contraloría no vale ¿peritaje con qué? con la ceniza ¿peritaje con qué? con el documento que se llevó a su casa por eso es irrepetible el dosaje extracción de sangre ¿es irrepetible o no? hoy día tenía trago porque hoy día estaba manejando mañana ya no el pesar la incautación las actas irrepetibles por eso es que lo irrepetible es excepción a la regla ¿cuál es la regla? solo es prueba lo que se hace en juicio ¿excepción? prueba anticipada ¿por qué? porque es impostergable prueba preconstituida ¿por qué? porque es irrepetible y las dos excepciones son las dos únicas excepciones a la regla doctor ¿y cómo se incorpora la prueba anticipada y la prueba preconstituida en el juicio? acta lectura oralización ahí se hace el contradictorio oralización ¿de acuerdo? siguiente ahora sí siguiente esto me gusta y esto me gusta la gestión de la prueba la gestión de la prueba es importante acá manejar ciertos conceptos queridos colegas primer concepto búsqueda ¿cuándo se hace búsqueda? se hace búsqueda en la investigación preliminar y yo les digo algo en búsqueda ¿puedo hablar 10 minutos más? ¿me lo permite? sí ¿de acuerdo? entonces me quedo 10 minutos más para explicar ¿ok? ¿ok? ¿sí? vamos vamos para acá gracias de verdad la búsqueda se hace en investigación preliminar con el nuevo código esto se llama diligencias preliminares en las diligencias preliminares se busca ¿qué se busca? fuentes de prueba fuentes de información ¿quién busca? el fiscal con ayuda de la policía hay dos formas de hacerlo forma pacífica haciendo pesquisas forma pacífica tomando declaraciones forma pacífica sin afectar derechos fundamentales forma coercitiva afectando derechos fundamentales de las dos formas se puede buscar y el nuevo código procesal penal le permite al fiscal buscar también a nivel preliminar afectando derechos fundamentales ejemplo allanamiento ¿en allanamiento se afecta un derecho fundamental o no? por supuesto extracción forzada de sangre cateo cacheo afecta un derecho fundamental ejemplo interceptación telefónica afecta un derecho fundamental ejemplo levantamiento del secreto bancario intervención de las comunicaciones reserva tributaria búsqueda afectando derechos fundamentales entonces como el nuevo código están reguladas todas estas formas de buscar agregando derechos fundamentales nuestro código es de avanzar nuestro código regula nuestro código establece los supuestos en su articulado lo que antes no estaba hoy día están regulados todos los supuestos una regulación muy buena que al fiscal le permite hacer todo esto en búsqueda sin embargo no es afectar por aceptar es afectar bajo ciertas condiciones yo afecto cumpliendo ciertos requisitos primer requisito control judicial control antes de la afectación control ex antes o control después de la afectación control ex es cuando señor juez necesito que usted me autorice un combo ¿cuál es su combo señor fiscal? allanamiento detención preliminar cateo cacheo en la casa de perico de los paloques ¿por qué? porque espero encontrar un robo allá le pido antes de meterme allí le pido antes de entrar le pido antes de ingresar ¿de acuerdo? y el juez me dice muy bien entra autorizado ¿así? ¿o tengo que fundamentarle? tengo que fundamentarle es una medida que afecta con derecho fundamental y cuando le voy a pedir una medida que con derecho fundamental tengo que llevarle lo que los gringos llaman base mínima incriminatoria pero similitud algo de convicción ¿o no? oiga señor Ficali ¿por qué cree usted me dice el juez ¿por qué cree usted que yo hay droga? porque lo soñé ¿me lo va a dar el juez? no el juez me va a decir algo dame algo acá está hemos hecho videovigilancia 14 carros de paraca a la hora alguien entra a la casa y sale es el modus operandi o afuera está para una persona e intercambian cosas hemos intervenido a dos personas que salían de esa casa los hemos cacheado y les hemos encontrado otro y ellos nos han dicho en una declaración que hacían comprar ¿el juez ya tiene algo o no? y con ese algo el juez ordena muy bien Fical le autorizo entre ¿de acuerdo? con orden judicial sin orden judicial solo se puede entrar en flagrancia ¿de acuerdo? ok doctor ¿y el fiscal puede ordenarlo sin orden judicial y el fiscal lo puede ordenar sin flagrancia? excepcionalmente ¿cuándo? cuando aun cuando no haya flagrancia hay urgencia y pedir una demora aun cuando no hay flagrancia si hay urgencia si hay peligro no hay tiempo para ir donde el juez ejemplo el policía viene y te dice doctor doctor en esa casa hay droga dame más información para ir donde el juez no hay tiempo le se la están llevando la están movilizando se la van a sacar ¿hay urgencia o no? yo le digo al policía oye hermano y si no hay si hay hermano si hay de los 1 al 100 hermano ¿cuánto hay? de los 1 al 100 doctor 95% ¿qué? ya vamos el fiscal ordena entran desvisten el santo rompen la estatua parten al Cristo no hay nada tú volteas silencio al policía oye compadre no me digan el piso que había doctor había 5% de que no ahí estáis el 5% había corpus quejas denuncias y todo lo demás ¿conclusión? ¿qué debías haber hecho? ¿mejor te ibas donde el juez o no? doctor ¿y qué tal si hubiera habido? el distinto el fiscal ordenó en control ¿pa' donde el juez? hacer control posterior cuando el juez ordenó antes de hacer la diligencia no hay no hay confirmación pero cuando el juez no ordenó y se ha hecho en flagrancia o se ha hecho sin flagrancia con orden del fiscal en urgencia y peligro el juez confirma audiencia y confirmación doctor y si no encontré nada ¿puedo ir a la audiencia y confirmación? sí el juez te va a decir mejor que te denuncien solo a ti a mí déjame a salvo de esto que no se va a meter en este tema en este supuesto y por eso yo les digo colegas el nuevo código regula eso y bien no todo además lo puede ordenar el fiscal hay cosas que el fiscal no puede ordenar aun cuando hay urgencia y peligro por ejemplo detención preliminar no lo puede ordenar el fiscal jamás por ejemplo levantamiento de secreto bancario reserva tributaria no lo puede ordenar el fiscal jamás por ejemplo interceptación telefónica no lo puede ordenar el fiscal ¿quién lo tiene que hacer? el juez ahí no hay control posterior siempre hay control antes de ok doctor ¿y qué ocurre si no se hace así? entramos en un terreno que se llama prueba prohibida doctor si el fiscal lo hizo sin flagrancia y sin urgencia prueba prohibida ¿de acuerdo? si se metieron y no confirmaron prueba irregular y ¿cuál es la sanción que pone el código a todas las afectaciones? expulsión la fuente que se consiguió afectando derechos fundamentales no haciendo como la ley manda se excluye se elimina se saca se retira del material y vía que audiencia tutela de derechos vía que audiencia control de acusación vía que audiencia etapa intermedia vía que audiencia sentencia nuestro código tiene varios momentos para excluir actos de convicción obtenidos afectando derechos fundamentales hay una maravilla del código y la maravilla del código en mi concepto es que el código permite hacer afectaciones ¿para qué? para que no haya impunidad pero las afectaciones se tienen que hacer como el código manda cuando el código manda y en el procedimiento que el código establece y siempre con control judicial o antes o después pero control del juez para eso está el juez de la investigación preparatoria para controlar ese tipo de cosas ok doctor terminamos la búsqueda hicimos buena búsqueda encontramos lo que teníamos que encontrar pero ¿sabe qué doctor? ¿qué me falta? te falta lo más importante que es asegurar si buscas y encuentras pero no lo aseguras te metes en un problema ¿por qué? porque te cuestionan ¿qué? autenticidad te cuestionan mismidad vulneras confianza y el abogado defensor viene y me dice así el abogado defensor viene y me dice en el juicio señor juez ¿y cómo yo sé que esa botella que está alcanzando el doctor Almanza fue la que se encontró en la escena del crimen? ¿y cómo yo sé? la pudo haber cambiado la pudo haber modificado la pudo haber alterado ¿y cómo sé que las huellas son del señor y no de otro? ¿y cómo sé que eso no lo limpiaron? para responder eso ¿y cómo yo sé? y evitar desconfianzas y evitar problemas de mismidad de autenticidad es lo que es el aseguramiento ¿y con qué es el aseguramiento? con una figura que el nuevo código le llama cadena de custodia ¿qué es la cadena de custodia? la herramienta ¿que sirve para qué? para que no haya desconfianza en que lo que llega ante el juez sea lo mismo que se encontró en la escena o no ¿y qué es la cadena? por las manos que pasó ¿o no? ¿qué es una cadena? ¿eslabones o no? ¿qué es cadena de custodia? por quienes pasó ¿de acuerdo? ¿quién lo encontró? el policía ¿a quién se lo pasó? a la fiscalía la fiscalía ¿quién lo remitió al perito? ¿el perito a quién lo devolvió a la fiscalía? la fiscalía ¿quién lo volvió a remitir al otro perito? el otro perito lo regresó a la fiscalía la fiscalía lo volvió al otro perito ¿qué es eso? cadena de custodia ¿eso qué me asegura? mismidad autenticidad que no haya desconfianza en la autenticidad y para eso se hace cadena de custodia ¿eso qué es aseguramiento? hay una circular del Ministerio Público que regula cómo se hace cadena de custodia y todo lo demás cadena de custodia me tomaría hablarles una hora más prueba anticipada ya lo conversamos descubrimiento es algo que es absolutamente incuestionable en nuestro nuevo modelo ¿qué quiere decir? que todo lo que el fiscal está investigando no es secreto no es reservado para las partes ¿para quién es reservado? para el público para la prensa para los extraños pero a la defensa se le tiene que brindar todo o no? descubrirse el fiscal se tiene que descubrir y en eso nos diferenciamos de los colombianos de los chilenos de los americanos allá hay una audiencia que es el viscóperio descubrimiento acá no, en el Perú no en el Perú el descubrimiento es desde el primer momento desde la etapa preliminar todo lo que el fiscal va encontrando lo va mostrando y todo lo que va haciendo es con conocimiento de la otra parte ¿para qué? para asegurar el derecho de defensa por eso es que nuestro código además del cruzatorio es garantista ¿por qué? procura el derecho de defensa cuando ya tengo doctor si doctor está hablando que el proceso las dudas se va para las partes así así si vamos a ver que en este país por ejemplo una declaración de la policía para decir sí tras eso sí a todas las partes de la policía otra que raro en una situación de la policía de la policía sobre los efectos para el tercero así es si no hay otras pruebas que luego pueden ser que se hacen públicas se vendrían en culas ¿hay algún problema para que se haga una prueba o que mide esa etapa y lo vuelva a sumizar? no, ninguno o sea, problemas no hay sin embargo hay una cosa que es imposible de evitar a veces cuando esos temas salen a la luz se madora la investigación yo le cuento un supuesto la prueba va a valer va a ser absolutamente válida pero yo le cuento un supuesto una vez teníamos una investigación con gente de la DEA con gente americana con varios policías que estaban participando en una operación en cubierta ¿y saben qué ocurrió? por alguna razón se filtraron fotos del operativo ¿y saben a quién se les puso al frente? al fresco a los agentes estos de la DEA ¿y saben qué implicó eso o no? que esa gente tenga que salir desesperada del país porque su vida corría peligro o no ¿y qué se perdieron? testigos ¿qué se perdieron? gente importante por eso es que la investigación debe ser reservada para que no se filtre ok ¿cuándo hay investigación secreta? cuando ni siquiera las partes tienen conocimiento ¿y qué se hace? se declara en secreto la investigación pero por un periodo corto luego de lo cual se da cuenta la defensa de lo que se hizo en ese periodo pero eso es la excepción no es la regla el secreto es ¿la regla? no, la excepción ¿la regla cuál es? la receta solo saben las partes pero para eso tiene que haber probidad lealtad buena fe o no si se filtra y sale en todos los medios el documento va a valer el testigo va a valer como testigo pero ¿qué cosa se perjudica? la investigación ¿de acuerdo? por ahí puede ir la cosa pero no de nulidad ni de invalidez sino perjudica el desarrollo nomás de la investigación el armado de la teoría del caso del fiscal en algún momento vamos a conversar que también se le puede cambiar a los testigos el nombre y se puede poner códigos y pueden haber testigos con el nuevo código con código con identidad reservada el código lo regula ¿de acuerdo? sí, pero el código ya lo está regulando y lo establece ¿cómo se hace? ¿cómo se pone identidad reservada? ¿y cómo con esa identidad se trabaja? ¿por qué? porque estamos en el Perú donde hay a veces narcotráfico terrorismo temas en los cuales hay robos agravados ¿la gente tiene miedo o no? ¿de acuerdo? ok cuando ya hicimos todo esto cuando ya buscamos al superior y el superior puede decir con lo que tiene es formalista investigación preparatoria o puede decir ok queda archivado o puede decir ampliar pero no puede decir ampliarla cuando el plazo ya terminó ¿de acuerdo? y un problema fundamental hoy día con el nuevo código que yo siempre lo digo es que los plazos no están de acuerdo a la realidad yo les pregunto y agradezco su pregunta doctor y les comento lo siguiente si un día se inicia una investigación preparatoria a través de su primera etapa que son diligencias preliminares y empezamos las diligencias preliminares ¿cuánto tiempo duran? ¿20 días o no? cuando no declaran excepcionalmente con la casación 02 del 2008 de Trujillo ¿cuántas pueden llegar? 120 ¿cierto? ok pregunto 120 días en delitos de corrupción de funcionarios ¿alcanza? pero cuando se declara complejo ya la sala de Lima la sala superior de Lima en tema de delitos de corrupción ha dicho que la complejidad es cuando ya está formalizada la investigación preparatoria esta sala acá en Lima que está regulando y dando la pauta en eso ha dicho que no se puede declarar complejo cuando estamos en preliminares o no la solución sería esa en preliminar se declara complejo y luego de 8 meses o no pero ya la sala ha dicho no y esto es un tema que tiene que verse vía modificación legislativa porque 20 días o 120 no alcanza en temas de corrupción grandes y serios no alcanza ¿por qué? porque hay que hacer interceptaciones hay que hacer peritajes hay que hacer levantamientos del secreto bancario el agente en cubierta dura 5 meses no calza ¿cierto? yo les pregunto lo grave del problema y seguramente así lo que deciden mis colegas es que nosotros como en el caso de los denunciantes cuando nos usamos un tema nos vemos derivados de ejercer digamos correctamente la investigación y empujar la que realiza el fiscal cuando se archiva el tema y nos vemos impotentes frente a una confirmación del fiscal superior de que no se continúe el tema sabiendo que existe la función de delitos y por la función de los plazos y por otras en franquias no se puede seguir en un plan lo que no sucede digamos en el sistema ordinario que ya va a ser revogado y bueno el fiscal tiene todo el tiempo en uno para hacerlo tiene su pro y su contra ¿me permite decir algo? a ver ya que toca usted ese tema Chile sus diligencias preliminares hacían plazo Colombia no tenían plazo y le pusieron plazo el año pasado con la 25.230 con la ley de seguridad ciudadana en Colombia le pusieron plazo y cuando yo en ese tiempo llegué a Colombia asistí a un foro así como este donde estaban discutiendo este tema de los plazos en Colombia ¿por qué? porque le habían puesto plazos a las diligencias preliminares y decía la ley de la impunidad en Colombia y me acerqué y yo dije ¿cómo es esto? y empecé a analizar la norma y la norma decía cuando el delito es de circuito o sea delitos graves tráfico terrorismo cinco años de investigación preliminar cuando hay concursos cuando hay concursos o cuando hay varios procesados tres años y en casos simples dos años esa ley en Colombia que salió que todos jalaron los cabellos la ley de la impunidad de llamarla y en ese foro está pagando de duro la norma yo levanté la mano y dije en el Perú es 20 días que pueden ser hasta 120 según una casación y un colega me dijo doctor discúlpeme lo respeto a usted porque es peruano pero burlas no no se burlen de nuestros problemas burlas no yo le dije no me estoy burlando acá está mi norma y casi se desmaya a veces es mejor un archivo ¿saben por qué? porque un archivo por falta de elementos de convicción da pie a volver a intentar investigar de nuevo ¿saben cuál es el problema? cuando no se hace buena preliminar y se formaliza investigación mal formalizada tiene que ver sobre el seguimiento y eso genera cosa juzgada juzgada ¿de acuerdo? ok doctor les agradezco muy bien a nombre de la dirección académica y de promoción cultural y del colegio abogado de Lima le agradecemos doctor la disertación que nos ha brindado hoy y de actualidad y sobre todo para el aumento de los conocimientos en derecho procesal penal de nuestros agremiados le agradecemos nuevamente doctor con respecto a la evaluación de los alumnos debo de indicar que el día de hoy tuvimos un problema con la página web de cual se es de conocimiento público por ello por ello se ha decidido ampliar las 12 evaluaciones correspondientes hasta el viernes 3 de marzo en bienestar del alumno hasta el 3 de marzo viernes vamos a permitir que puedan realizar su control de lectura en primer lugar y además también su foro de distribución debemos debemos desviar hasta el 3 de marzo para que puedan cumplir su devolución a las 10 de la mañana inicia hasta el domingo a las 10 de la noche hasta el 3 de marzo y hasta el 3 de marzo Gracias.